Hermanos, hermanos, hermanos. Todos sabemos lo que son hermanos, sean pequeños, medianos o grandes. Si tú eres el hermano pequeño, aunque tengas 27 años o 37 años, tu madre, tú siempre vas a ser el cuchicuchi de tu mamá. Ay, mi hijito, mi hijita. Qué bien, hace tiempo que no te veo. Mamá, tengo 37 años. Y aunque siempre, siempre, siempre seas el pequeño, tu madre te va a consentir un poquito más. Uy, mis dos peluchitos que me gustan mucho. Mamá, yo quiero eso. Y como no me lo oyes, te voy a ir quitando cositas de la estantería. Upsi, lo siento. Dámelo ya. No te lo voy a dar, son mis dos peluches más queridos. Vale, como quieras. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues no pienso ni darte ni los peluches ni mis... ¡Mamá! ¡Grandes! Obviamente los grandes tenemos que admitir... Eh, tenemos que admitir que abusamos un poquito de los pequeños. Y cuando abusamos, nos abusamos bien. Porque cuando no hacen lo que nosotros queremos los mayores, acaban mal. Hermanita, ¿me puedes traer, por favor, mi peluche? Y mi otro peluche. Y mi perfume. Hermanita, hace mucha calor. ¿Me puedes traer, por favor, el mando del ventilador? Gracias. ¡Uy, qué calor! Hermana, ¿me puedes traer otro libro? Es que me lo he terminado ya de leer. ¡No! Así, pues te quedas sin móvil. ¡Aaah! Y sin tablet. ¡Aaah! Y sin internet. ¡Eso me da igual! Así, pues... ¡Eres adotada! ¡Aaah! Muchas veces, cuando empezamos a aspirar o a poner polvo, los hermanos pequeños entran al cuarto, pasan solo cinco minutos, y te mandan a recogerlo toda otra vez. ¡Uf! Hermanita, he recogido todo. He recogido mi cuarto, tu cuarto, el cuarto de papá y mamá. He limpiado el váter. ¡Pero no me ensucies nada! ¡Por favor, te lo suplico! ¡No me ensucies nada! ¡Aaah! ¡Vale! Yo... Yo he desordenado el cuarto de mi hermana, Ana. ¡Que le ha costado me ya ahora! ¡He recoger un, dos, tres, cuatro! ¡Todos somos iguales! ¡Uni gorro! Vamos a seguir. He desordenado el cuarto de mi hermana. ¡Ech! Ya está aburrido. ¡Ya sé cómo hacer lo más interesante! ¡Así! ¡Desordenado el cuarto de mi hermana! ¡No, así tampoco! ¡Así! ¡Sí! ¿Qué, quién? ¿Qué te he dicho hace cinco minutos? Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. ¡Suscríbete, dale a like, comenta y comparte! ¡Y adiós!